Cuando estoy contigo A un mundo divino Lleno de alegría Cuando estoy contigo No me importa nada Solo tu cariño Solo tus palabras Tú eres el amor que yo esperaba Lo que tanto había soñado Hasta que llegaste Le di gracias a la vida Le di gracias al amor Por estar contigo Contigo Por haberte encontrado Por haberte conocido amor Por ser tan feliz contigo Por estar enamorado Porque ahora estás conmigo Porque ahora estoy contigo Yo le doy gracias Le doy gracias Gracias a Dios Le doy gracias a la vida Le doy gracias al amor Por haber nacido en el mismo siglo Solo tú y yo Tú eres el amor que yo esperaba Lo que tanto había soñado Hasta que llegaste Le doy gracias al amor Por estar contigo Contigo Tú eres el amor que yo esperaba Lo que tanto había soñado Hasta que llegaste Hasta que llegaste tú Le doy gracias a la vida Le doy gracias al amor Por estar contigo 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 Y está bien Le doy gracias a la vida Le doy gracias al amor Por haber nacido en el mismo siglo Tú y yo Gracias a la vida Gracias al amor Yo le doy gracias Muchas gracias Gracias a Dios Le doy gracias Muchas gracias Gracias a Dios Le doy gracias Le doy gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios